Historia curiosa resumida así no más Puño de Acero fue la última cinta de los creadores de Billy Mandy para Cartoon Network en 2008 Luego de eso, la cinta pasó al olvido y nadie guardó una copia Los clips de YouTube eran eliminados siendo conservado a duras penas la canción tema Las páginas que conservaron la película se dieron a la baja y solo quedaban recuerdos Sin embargo, muchos usuarios aseguraban su existencia en portales web Ya que aparentemente algunas tenían la cinta pero en castellano Otras tenían la cinta pero sus enlaces estaban caídos Todo fue de mal en peor hasta que el usuario K compartió mediante Google Drive la película completa en español latino el pasado 27 de junio del 2021 Pero aquí viene lo chido y es que unos días después la cinta fue incluida en el catálogo de HBO Max Para que vean que no soy el único al que le pasa esto De todas formas la película la encuentran en internet y en la plataforma mencionada ¡Gracias! ¡Gracias!